Casó liberar a las familias recluidas en los centros de detención de ICE. Como recuerdan, el mes pasado, una jueza del Distrito de California determinó que esas detenciones prolongadas violaban un acuerdo que restringe la reclusión de menores inmigrantes y ordenó su liberación. Hoy, el Departamento de Justicia pidió a la jueza que revierta su fallo, alegando que liberarlos podría causar un aumento en el número de familias que se aventuren a cruzar la frontera.